En los últimos cinco años, más de 5 millones de venezolanos han huido de la situación en su país. Para aquellos que se han asentado en la vecina Colombia, AmeriCares opera nueve clínicas de salud. En tres años, las clínicas han proporcionado casi 450,000 consultas a pacientes. Más venezolanos cruzan la frontera con Colombia todos los días para unirse a familiares y amigos o ir más lejos. Aquellos que no pueden pagar un automóvil o un autobús atraviesan la frontera como caminantes. Si tú eres caminante porque tú no tienes recursos para montarse en ninguno de esos buses que pasan que le echan el aire a uno, ser caminante es tener voluntad, tener fuerza, decirle a la mente, yo sí puedo. Si los demás pueden, ¿por qué yo no puedo? Yo puedo también. Soy Diolet Martínez, nací en 1966, tengo 55 años y soy venezolana. Decidí venirme a Colombia porque en Venezuela está muy, pero muy duro. No hay trabajo, la comida es cara, las medicinas son caras y sobre todo no hay fuente de trabajo, no hay cómo trabajar. Mi nombre es Valesca Barbosa, soy venezolana. Tengo dos niños con asma. Todos los medicamentos que uno necesita no están en la farmacia, de los hospitales. Más que todas las enfermeras los sacan, los revenden afuera en dólares. Tomamos la decisión de emigrar por la dificultad económica. Tenemos que caminar porque no hay recursos para irnos en bus, como dicen aquí. Se estima que 162.000 caminarán en su desplazamiento este año, muchos más si las condiciones en Venezuela empeoran. La carretera tiene sus propios riesgos, exposición, violencia y falta de comida y de agua. Una clínica móvil de Americaers recibe a los venezolanos desplazados en su viaje a Arauca. Hice como un agua aquí que no lo deja retirar. Ah, claro, eso se lo ven allá adentro. Pero le tienes que decir al doctor. Aquí, en el espacio de atención integral de la Y de la Antioqueña, los médicos y los especialistas en salud mental brindan todo tipo de atención, sabiendo que verán a sus pacientes solo esta vez. En la clínica de Americaers, los migrantes aprenden qué esperar en el camino, cuánto puede durar su viaje y a qué tipo de apoyo tendrán acceso. Visitan al médico y reciben artículos de higiene, así como cualquier medicamento que necesiten. Quizás esta sea su primera atención sanitaria en años, ya que los servicios de este tipo son complejos de adquirir en Venezuela. Americaers también brinda atención en salud mental. Los migrantes aprenden técnicas para reducir el estrés, las cuales pueden utilizar ahora y en los tiempos inestables que se avecinan. Ser migrante es como un sinónimo de valentía. No cualquiera puede ser migrante. No cualquiera es tan valiente para buscar ese otro horizonte. Uno puede ser migrante en cualquier momento, pero por gusto. ¿Cierto? Voy a viajar, voy a estudiar, voy a trabajar. Pero ser migrante por necesidades es muy, muy complicado. La población en tránsito tiene un objetivo, es llegar a un lugar. Entonces ellos no se focalizan mucho en su salud, sino hasta que ya está bien complicada su situación. Entonces, mientras nosotros estemos en el espacio de atención integral la antioqueña, proveemos o le damos ese servicio sin que él lo busque, pero cuando estamos ahí, ellos aprovechan. Ese es su momento. Van con preocupaciones, van con ansiedad, con esperanza, van con una mezcla de sentimientos y emociones que necesitamos ofrecerle algunas herramientas para que ellos puedan saber manejar ese tipo de emociones que les pueden afectar positiva o negativamente en el camino e incluso cuando ya lleguen a su ciudad de destino. A mí me da fuerza seguir caminando, primeramente mi Dios. Mi segunda fuerza de energía que tengo es llegar a la meta, a donde yo pienso ir. Eso es una fuerza que a uno le da esperanza, le dan ganas de seguir adelante. Y uno empieza a decir, me voy a devolver. No puedo, no aguanto, no voy a llegar, ya estoy cansado. Ya no resisto. Pensamos y decimos, no, voy a lograrlo, voy a cumplir la meta. No es por nosotros, es por nuestro sí, es por un futuro. Es por un futuro mejor. Gracias. 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 Gracias.